Música ¡Vamos con la tensión! ¡La gente se calienta con los motores! ¡Esto es mi gallo viejo! ¡Esto es mi gallo viejo! ¡Ven! ¡Vamos compactos! ¡Dale! ¿Que te mueves? ¿Si? ¡Ahí viene todo! ¡Si viene! ¡Vamos compactos! ¿Que te dice? ¡Chuy! ¡Chuy! Camel, ¿los venimos todos? Parece que viene todo atrás, eh? Ok ¿Seguimos? ¡Si! Vamos a cruzar el arroyo ¡Avo! ¡Hasta la venta! ¡Ya Ernesto! ¡Ave gracias! ¡Séguid! ¡Séguid! Vamos a ver si puede. Claro que puede. No, pero gracias a mamá. No, es libre. No, 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 no. No, no, no.